¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando nos compramos el piso? Pfff, cómo no me voy a acordar. ¿Qué te parece si damos una clase con vocabulario y expresiones para comprar o alquilar en España un piso? Y tanto y tanto, muy útil, eh, para todas las personas que quieran venir a trabajar, venir a estudiar, o que, bueno, se retiren, se jubilen y se vengan a España a vivir, pues sí, sí. Vocabulario para comprar o alquilar en España. Vamos a hacer una cosa, este vídeo va a ser un poquito diferente, porque en lugar de introducir el vocabulario uno a uno, como hago habitualmente, os voy a contar la historia de cómo me compré esta casa, esta casa que ahora es mía. Y antes, cuando vivíamos en una casa de alquiler, éramos inquilinos, las personas que viven en una casa, y esa casa no es suya, pues son inquilinos. Si la casa es tuya, tú eres el propietario. Bueno, pues estábamos en una casa, en el centro de la ciudad, era una casa que estaba bien, no era muy grande, pero tenía tres habitaciones, tenía un salón muy espacioso, muy grande, con mucha luz, tenía muchas ventanas, era un sexto piso y entraba luz y las vistas eran bonitas, y era una, además, una calle muy céntrica, que estaba muy bien aquí, en Tarragona. Bueno, lo que ocurre es que recibimos la llamada, recibimos la llamada de nuestra casera. Nos llama la casera, bueno, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, Mariloli, y nos dice, bueno, chicos, este año os tengo que subir el alquiler 50 euros. ¿Cómo?, pensamos nosotros, bueno, pero esta tía nos sube el alquiler, ahora sí, 50 euros, ¿y el año que viene qué?, ¿nos subirá otra vez el alquiler? Bueno, era un periodo de tiempo, hace dos años, antes de la crisis, esta crisis del coronavirus, en el que ya empezaban a subir los pisos, y nosotros nos temíamos que esa podía ser un poco la inercia, ¿no?, de que nos llamase recurrentemente para subirnos el alquiler. De manera que decidimos comprar una casa. Yo no he tenido nunca ningún problema con el alquiler, pero siempre he querido, pues tener una casa en propiedad. No es que cuando estuviera fuera inquilino, pues estuviera incómodo, ¿no?, yo siempre he estado como Pedro por su casa. Pedro por su casa, ¿conocéis la expresión? Ah, pues mira, fíjate, le voy a decir al sabelotodo que venga y nos explique qué quiere decir como Pedro por su casa. Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy el sabelotodo, porque yo lo sé todo, y he venido aquí a explicaros la expresión como Pedro por su casa. Sí, como Pedro por su casa, que en Argentina, en Argentina dicen como Pancho por su casa. Bueno, pues en España como Pedro por su casa. Una de las explicaciones para entender esta expresión se remonta a la Edad Media, cuando teníamos un rey que se llamaba Pedro I, Pedro I de la Corona de Aragón, porque antes España estaba dividido en unos cuantos reinos, y uno de ellos era el de Aragón. Pues bien, Pedro fue a tomar la ciudad de Huesca y lo hizo sin mucha oposición. Entró en Huesca y todos los musulmanes que habían se marcharon. De manera que los habitantes de Huesca empezaron a decir que entras como Pedro por su casa, como Pedro entró en Huesca. Es decir, no tuvo ni que conquistarla de manera violenta, sencillamente entró y fue suya. Así que cuando alguien está en un lugar como si estuviera en su casa, cuando en realidad no es su casa, utilizamos la expresión como Pedro por su casa. O como dicen los argentinos, como Pancho por su casa. Lo que hacemos entonces, pues, es empezar a mirar pisos. Lo que no queremos es tirar la casa por la ventana. No queremos tirar la casa por la ventana comprándonos una casa. Tenemos un dinero y no somos millonarios. Entonces vamos mirando diferentes precios, diferentes casas. Llega un momento en el que vemos una casa que está muy, 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 pero que muy bien si lo comparamos con el resto de casas, de pisos que habíamos visto. Es una casa pequeña, pero nosotros somos tres, aunque pensábamos ser cuatro, como somos ahora. Era una casa pequeña de unos ochenta y pico metros cuadrados. Todo estaba, el espacio, bueno, pues muy bien ordenado para ser aprovechado. Muy cerca del cole de Reyes, como a unos tres minutos andando. O sea, muy cerca. Nosotros ya estábamos cerca en el piso que estábamos de alquiler, pero aquí estábamos todavía más cerca. Y estaba en buen estado. Una de las, de lo que queríamos nosotros es no tener que hacer ninguna reforma en casa, ¿vale? Entrar con la casa tal y cual, tal cual estaba. Porque si te pagas un dinero, pero luego tienes que meterte en reforma, tienes que esperar un tiempo para que acaben las reformas, las reformas nunca se sabe cuándo van a acabar y nunca se sabe tampoco lo que van a costar. De modo que decidimos, esta era una de las premisas cuando buscábamos casa, que no tuviéramos que hacer obra, no tuviéramos que hacer reformas en casa. Vemos esta casa y lo tenemos clarísimo. Le decimos a la casera, a la dueña del piso, oye, nos la quedamos, ¿vale? O sea, mañana te pagamos lo que viene en el contrato, ¿vale?, el contrato de arras, que es un contrato en el que, bueno, se da un dinero inicial para que te guardes la casa. Si alguna de las dos partes incumpliera este contrato, pues debería indemnizar con ese dinero a la persona, ¿vale?, a la persona que ha dado el dinero, o bien la persona que ha dado el dinero, o el propietario o el que compra la casa. Pues saco el dinero, no recuerdo si eran seis, siete mil euros, ocho mil euros, no recuerdo exactamente la cantidad, voy al banco, lo saco por la mañana y me dirijo a la inmobiliaria, que es donde tienen, ¿vale?, es donde tienen la... donde tengo que firmar el contrato de arras. A todo esto, he de decir que la hipoteca nos quedaba... habíamos calculado que nos saldría por menos de 500 euros, ¿eh? Es que, como digo, era una ganga aquel alquiler, ¿eh?, era un chollazo. Pero, bueno, se nos hubiera quedado muy baratito, menos de 500 euros. Me dirijo a la inmobiliaria, muy contento, muy decidido, abro, me toca esperar un poco, y me dice el chico de la inmobiliaria, oye, siéntate, vale. Me siento y me dice, tengo una mala noticia. ¿Cómo? Me quedo yo un poco así como, ¿qué me estás contando?, ¿qué me va a decir este tío ahora? Sí, sí, tengo una mala noticia, ha llamado el propietario y nos ha dicho que ayer por la noche llegó alguien y le va a vender el piso a esa persona, se ha comprometido, ya le ha dado el dinero, ¿sabes? Claro, la cara que se me queda a mí, allí, ¿no?, en ese momento, cara, me quedé en shock. Bueno, pero, ¿es cierto esto que me cuentas? Sí, 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 sí. Bueno, pues en ese momento, María, nos quedamos embarazados de Lola y decidimos dejarlo, dejar de buscar casas, porque, bueno, cuando viene un embarazo estás muy ocupado, no quieres estresarte, porque, bueno, estás trabajando, tienes que ir a mirar pisos, tienes que encargarte del niño, y además estás embarazado, pues... Decidimos dejar un tiempo, ¿vale?, dar un tiempo para seguir con nuestras vidas y dejar aparte el tema de la casa. En agosto nace Lola, en el verano, y ya estamos los cuatro, aquí ya somos cuatro personas, y vamos buscando, ya ahora sí tenemos claro que tiene que ser una casa con al menos tres habitaciones, tres, cuatro, porque muchas veces vienen nuestros, vienen mis padres o vienen mis suegros aquí a casa, y necesitamos habitaciones. Tiene que ser grande, porque ahora somos cuatro. La anterior, que rechazamos, bueno, con la que tuvimos mala suerte, pues ya se nos quedaba bastante pequeña con otra persona más, claro. Bueno, pues a todo esto, mira, yo soy una persona que cuando quiero hacer algo, soy muy... me ofusco, ¿vale?, para bien y para mal, y tengo que hacerlo. Entonces, no quería que el uno por el otro, al final, la casa sin barrera, ¿no? O sea, yo lo dejo estar, María no estaba muy motivada con el tema de buscar casa porque acabamos de tener a Lola, y era como rollo, bueno, pues, no, no, a ver, vamos a hacerlo, vamos a ponernos, y lo hago yo, ¿no? No voy a ser que el uno por el otro, y al final no se pone ella, no me pongo yo, y un desastre. Bueno, decido empezar a mirar casas, y lo hago con mucha insistencia, llamo, quedo, vemos cosas, ¿no?, y un día vemos otro, otro chollo, vemos otra casa espectacular, la vemos en internet, por el precio, por todo, por dónde está situada también, no tan bien como la anterior, no nos pillaba tan cerca del cole de Reyes, pero bueno, estaba muy bien, está muy bien, de hecho, es esta casa. La vemos, y en ese momento le digo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ya, María. Ella la vi por la mañana, y yo le dije, vamos a verla por la tarde, vamos a hacerlo rápido, porque después de la experiencia que habíamos tenido con el otro piso que perdimos en horas, pues decidimos hacerlo todo rápido, porque esta casa era grande, ¿vale?, yo no sé, tiene 130 metros, decía, entre 130 y 140, y nosotros cuando vinimos, pues oye, a ojo de buen cubero... Un momento, que me llaman, un segundo, eh, es rapidito, no os preocupéis. Hombre, el paquillo. Triñes, no te vas a creer lo que me ha pasado esta noche. Cuando me he despertado y me he ido al baño, me he encontrado un montón de cucarachas. ¿Cómo que un montón de cucarachas? Pues, hombre, a ojo de buen cubero, podrían haber 30 o 40 cucarachas. Y has pensado en mudarte de casa. Vale, pues, entonces ya queda el siguiente paso que era buscar un banco que nos financiara, ¿vale?, que nos hiciera una hipoteca y que estuviera bien. Nosotros lo que no queríamos en ningún caso es tener que pedir un crédito, tener que pedir un préstamo, además de la hipoteca, porque la hipoteca tiene un interés muy bajo, no tienes que pagar mucho, pero el préstamo o el crédito sí que crece, bueno, los intereses son más grandes y al final acabas muy empeñado y acabas pagando mucha más pasta de la que en realidad, pues, debes pagar. Y entonces llega el momento en el que, bueno, pues tienes que reunirte, vas al notario, allí se hace la entrega de llaves, la compra, ¿vale?, la venta por parte del otro propietario, nos reunimos todo, nos habla de las condiciones, el notario te explica un poco qué tipo de contrato estás firmando y qué puedes esperar de él, y se hace, ¿no?, entonces falta, nada más que faltaba la firma, ¿vale?, pues firmamos, está hecho, se da, tiene lugar la entrega de llaves, nos dan las llaves de la casa y ya está, ¿vale?, ya tenemos nuestra casa. Que da booty, ¿eh?, en ese momento pues tienes un subidón, ¿no?, nada es más increíble, nada es más importante que ser propietario de tu casa, de ser el dueño de tu propia casa. ¡Qué subidón! Y además, la casa, esta casa estaba impecable. Los aseos son nuevos, eran nuevos, se hizo obra, se construyeron para luego vender la casa, ¿sí?, el precio estaba muy bien también, para lo que había, la cocina, la cocina no es nueva, pero estaba muy bien, y bueno, el resto de habitaciones, bien. Las habían pintado no hace mucho, algunas partes de la casa necesitan una mano de pintura. Vale, no les vendría mal una mano de pintura, pero tampoco podemos decir que urja pintar, ¿eh?, urja darles una mano de pintura. Están bien, están bien. Y bueno, pues la verdad es que súper contentísimos todos de estar en nuestra propia casa. ¡Listos! Ya hemos terminado. Un vocabulario y expresiones muy interesantes que debéis repasar y apuntar en un papelito, ¿vale?, en una libreta. Apuntáis las expresiones en el vocabulario. Como habéis visto, la clase ha sido un poquito diferente, porque os he contado una historia, he contextualizado el vocabulario y he contextualizado las expresiones que hemos visto. Lo cual está bien, por un lado está bien porque están contextualizadas, pero a veces cuando se trabajan de una en una y las explicas, también está bien porque puedes hablar más en detalle de las expresiones, pero las dos formas son buenas. Hoy he decidido utilizar estas. Si a vosotros os gusta especialmente, hacedmelo saber. Me decís, Reyes, genial, nos encanta que expliques así las cosas contextualizadas con una historia, sea personal o no. En este caso es verídica, una historia verdadera, es mi caso. Pero, bueno, también podemos hacer una historia. O sea que, si os gusta, remarcadlo con vuestros likes y comentarios, ¿vale? Bueno, pues os suscribís también y le dais a la campanita, ¿eh?, tilín, tilín. Y así, pues, os llegarán todas las notificaciones para ver los nuevos vídeos de España. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero un montón, y lo sabéis, cuidaos mucho, chao.